¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Bien lista! ¡Adelante fuerte! ¡Adelante fuerte! ¡Bien! 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 No se pone ni delante de ellos, tío. ¡Bien! Te puede empatar, eh. No la cojas. ¡Bien! 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 ¡Saca! 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 ¡Adiós! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que acabó, eh! ¡Haz mucho ya que acabó! ¡Adiós! ¡Cantela! ¡Papá! ¡Cantela! que no saben perder que te has perdido que me toquen o algo no, no, no toquen o algo igual que capaz de tocar no, no, no ha pasado no ha pasado Uy, he murrió una, la nuestra, eh no he murrió ni de fío, chaval me cago la puta, vale, chaval me cago la puta vea, un padre, un padre que me ha pegado ya la luz ¡Muy bien, chaval, grado! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo!